Hola chicas y bienvenidas de nuevo a mi canal, el día de hoy les tengo un haul de una nueva compañía para mi de maquillaje que me hallé en Instagram y luego me fui a buscar a ver si había hauls o muchachos hablando de esta página en YouTube y hay muchísimos videos, muchísimos hauls y así es que yo quise ordenar unas cositas porque esta página tiene maquillaje muy muy barato y es maquillaje bueno, también tienen marcas como que tienen en Sephora y en Ulta y cosas así, tienen Juvia's Place, tienen Benefit, tienen productos de Sigma, Becca, Gerard Cosmetics, LA Splash, Urban Decay, First Aid Beauty, Violet Boss, que saben que es una de mis marcas favoritas, Huda Beauty y también tienen productos más como de NYX, de Milani, LA Colors, LA Splash, ¿qué es la otra que vi? City Color, tienen muchísimas muchísimas marcas de maquillaje y yo les mandé un mensaje a ellos por Instagram porque quería saber, quería estar segura si los productos como estos más caros son originales porque a mí como que se me hizo medio sospe y dije a lo mejor no son pero les quise mandar un mensaje y ellos me respondieron y me dijeron que sí, todos sus productos que venden hasta los productos que son más caros son 100% original y también me dieron un cupón de descuento, les digo cuáles por si lo quieren usar para que ahorren 10% en su compra y es hashtag HushClick que les dejaré aquí el código o se los pondré también en la cajita de descripción por si quieren ahorrarse 10% de su orden. Ahora voy a comenzar con los productos que yo compré, tienen muchos muchos productos como les digo, también tienen muchos productos para la piel, mascarillas, de todo, de todo. Lo que yo compré, voy a empezar con este Lash Glue que es glue para las pestañas y yo compré este de la marca Duo, yo tengo el que es en el tubito, se los muestro, este tubito y es mi glue favorito, pero siento que este siempre gasto mucho, como lo tienes que apachurrar para que salga en veces sale de más, en veces sale poquito y le apachurras y sale mucho. So compré este que es, viene en un tubito, es de la misma marca y es el color blanco, se seca como clear, no se ve, igual que el tubito, pero viene con su brochita para aplicar y es lo que me gustó, como el otro ya se va a terminar, dije, pues de una vez le doy, compro este y a ver como me funciona y este me salió, ¿dónde está? 6 dólares. Lo siguiente que compré es de la marca J-Cat y ustedes saben que los iluminadores de J-Cat me fascinan, pero me hacía falta uno en mi colección, así es que decidí comprarlo porque cuando yo compré los otros, compré, ¿cuántos son? 5 y me faltaba uno. Cuando yo los compré no lo tenían, estaba agotado, así es que cuando vi que lo tenían en esta página dije, de aquí soy, voy a comprar el que me falta porque como que no se siente bien mi colección sin este que me faltaba. Hoy traigo otro color también de J-Cat que es el color Crystal Sand y me gustó muchísimo. Y déjenles muestro, este es el nuevo de aquí, es el color White Goddess y este es Crystal Sand, el que ya tenía. Se ven similar, pero el color sí es diferente. Uno, este es más Crystal Sand, es como más beige, más color perla y este es como más dorado. A ver si pueden notar la diferencia, si ven aquí está. Este es Crystal Sand y este es el nuevo White Goddess y déjenles hago el swatch en la mano. Mírense, ahí se ve la diferencia, luego, luego. Así es que sí. Para mí, sí, yo sí veo la diferencia y aunque sí se ven similar, a mí me gustan. Son uno de mis iluminadores favoritos ahorita y definitivamente se los recomiendo. Y este me costó 9 dólares, que es súper, súper bueno el precio. Lo siguiente, compré una face mask, que es una mascarilla para la cara y esta es una mascarilla muy, muy popular porque se supone que es la mascarilla que duele bien mucho, que hay muchos videos de la mascarilla que te la despegas y duele muchísimo. Te limpia los poros o te quita todos los pelitos de la cara. Y este se llama Hellpore Cleanup Mask y es lo único que le puedo leer a esta mascarilla porque lo demás todo está en otro idioma. Así es que es de Elizabethka Milk Piggy y esta me costó 11 dólares. Así es que estoy muy emocionada de tratar esta mascarilla. Aunque, ¿qué tal si me duele mucho? Pero sí, definitivamente esta es una de las razones por qué hice la orden. Ahora, también compré un set de brochas. Este me costó 20 dólares y trae 7 brochas. Y miren qué bonitas están. Me gustaron muchísimo, me llamaron mucho la atención. Y la mayoría de mis brochas son negras o, you know, como las blancas de Wet n' Wild o las rositas y moradas de Real Techniques. Pero yo quería unas brochas así muy bonitas de diferentes colores. Y estas definitivamente me gustaron mucho. Están súper, súper suavecitas. No tienen olor a nada. Y no huelen feo, ya saben. Como en veces hay que las brochas de Ebay o brochas que vienen de China huelen bien, bien feo. Estas no, no tienen olor a nada. Que me gustó mucho. De todos modos, yo las voy a lavar para estar seguras. Pero no huelen a nada. Ahora, a las dos paletas que yo compré, que también es otra de las razones por las que yo quise hacer esta compra con Shop Hush. La primera paleta que compré es esta de la marca Beauty Creations, que se llama Irresistible. Irresistible. Y déjenles muestro la paleta. Sí es un poco pequeña, pero la razón por la que yo compré esta paleta, miren qué bonitas los colores, es porque yo vi swatches de esta paleta y se ven los colores casi idénticos a los colores de la paleta Modern Renaissance. Y ustedes saben, esta vale $42 dólares. Y yo hice una reseña en el canal de inglés. No les he hecho una reseña aquí de esta paleta, porque esta paleta ya la tenía desde hace mucho. Pero esta paleta me gusta muchísimo, obviamente. Yo la compré por los colores, estos rojos muy bonitos. Pero suelta mucha sombra al meter la brocha, se cae mucha, mucha sombra, que es algo que no me gusta. Esta que parece que ya le he dado bastante uso, porque ya llegó hasta abajo. No es porque la haya gustado tanto, es porque cuando metí mi brocha y la metí suavecito, se quebró la sombra. Lo mismo con esta, casi ya no tiene y es una de mis sombras favoritas. Pero esta la pude medio salvar, así es que sí. So dije, pues vamos a ver si, vamos a ver si sí se parecen. Y honestamente, sí hay muchos colores parecidos. Esta chiquita tiene un color más que esta. Así es que les haré un video muy pronto para ver si este es un buen dupe para la paleta de Anastasia Modern Renaissance. Y esta solo me costó $15 dólares. Así es que el precio definitivamente, una gran diferencia, $15 y $42. Yes. Y la última paletita que compré, esta me costó $14 dólares y es la Fire 8 Color Matte Eyeshadow Palette. Y se ve así. Qué bonito el empaque, el empaque me encantó. Y esta es de la marca Oakland. Esta marca y la de Beauty Creations tienen muchas paletas. que puedes decir que son dupes para paletas que tiene como Too Faced, Anastasia, ¿cuál es la otra? Anastasia, Too Faced, Benefit, muchas, muchas dupes y a precios muy, muy baratos. Así es que si quieren ver o si quieren paletas más baratas que tienen los colores que es igual, definitivamente pasen a la página. Vamos a sacar esta paleta. Esta es honestamente mi compra favorita porque yo tenía tiempo queriendo esta paleta de la otra marca que se llama Lime Crime y miren la paleta. So, les pondré una fotito aquí de la paleta original y de este dupe. Honestamente, es como si fuera idéntico, los colores idénticos, honestamente. Y yo no compré la de Lime Crime porque en ese tiempo tenían muchos problemas que hubo muchos robos con las tarjetas de crédito de la gente que estaba comprando de su página de Lime Crime. So, yo dije, no, 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 yo no quiero que me roben los únicos tres dólares que tengo. Así es que mejor no la compro. Y qué bueno que no la compré porque agarré una más barata de la marca Oakland, de esta página Shop Hush y los colores, ustedes saben, estos son mis colores favoritos. Yo sé que quieren tutoriales con colores diferentes, pero honestamente estos son mis colores favoritos, son los que me llaman más la atención. Pero les prometo, trataré de hacer tutoriales con otros colores. Pero déjenles, hago unos swatches rapidito, de mis colores favoritos. Miren, qué hermosos. La pigmentación está increíble. Me muero por usar esta paleta. Así es que sí, eso fue todo. Espero ya hayan disfrutado este haul de esta página. Definitivamente yo creo que voy a ordenar muchas más cositas porque tienen mucho maquillaje y muchas marcas de maquillaje y los precios son súper accesibles. Así es que honestamente yo quedé muy contenta y muy satisfecha con las cositas que compré. Como les dije, les dejaré el link a Shop Hush en la cajita de descripción con el código por si quieren ahorrar aún más a 10% en su orden. Eso fue todo. No olviden suscribirse y las veo en mi próximo video. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!